Bueno, de Buenos Aires disfrutando esta maravilla. Exactamente, y justo para mi cumpleaños, así que más que feliz. Qué regalo que te dio la luna y las ballenas, ¿no? Exactamente, sí, esperado, esperado y ansiosa por estar acá y disfrutando de esto. El espectáculo es impresionante. Con el marco de la luna, digamos, todo completo. Una sorpresa, sin duda. Vinimos porque me dijeron que esta hora era la hora conveniente por el alta mar y que lo hacíamos a ver cerca, no me imaginé nunca tan cerca y tanta cantidad. Y bueno, y lo de la luna ya, lo máximo. Vinimos a cumplir el sueño de volver porque nunca las habíamos visto. Yo estoy en locos, no lo puedo creer. Y ya estás al pie de la luz de la luna. Sí, no, no me quiero ir, no me quiero ir. El guía nos dijo, si pueden, hagan el doradillo, porque hoy tenemos luna llena y si no hay nubes, se puede ver la luna y si se cruza justo una ballena, es maravilloso. Y sucedió. Y sucedió, sí. La verdad, maravillada. ¿Sabés qué? Le salió el sol al mar. Y te digo, lo único que hace es dibujarlo es esa, no otra cosa. Ya hace como 10 días que estamos y creo que 8 vinimos. A ver. Maravilladas. 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 Sí, yo pude andar en kayak y también se nos acercaron un par de ballenas. No, un sueño. Y precioso está, hay que disfrutar más lo que tenemos. No, es hermoso, es un espectáculo maravilloso. Sinceramente es digno de verlo y de ver que en Argentina suceden estas cosas lindas y nadie lo aprecia. No, no, no. Sabés que se ha ido más lo que tenemos que hacer con enmas. No, no.